Bueno, seguimos aquí en Código Banfield, estamos con Juan Carlos Estirano, con Carly, para los amigos, flamante técnico de la selección de Perú, de fútbol femenino, en cancha de once. Bueno, Carly, me imagino que contento, antes que nada, gracias por la nota. No, todo bien, no, sí, contento, uno nunca pensó estar acá en la realidad, uno siempre trabajó femenino, por suerte hizo una buena carrera en Banfield, en Boca, en River, y bueno, este año se dio la oportunidad de la selección, y bueno, de un día para el otro se dio, ya trabajando en Lima hace veinte días, me vine dos días de vacaciones, sorpresa para la familia, y bueno, ya mañana a la mañana, viajando nuevamente para Perú. Tampoco tirés el humilde, tenés un currículum bastante bueno, y me parece que habrán visto un poquito, ¿no?, los muchachos que te contrataron. No, por suerte me fue bien, pude salir campeón con Boca, con River, y con Banfield llevar a la Copa Libertadores de Mujeres por primera vez, así que me fue bien, y bueno, acá en la Federación Peruana evaluaron el currículum de uno, y entre veinte participantes que habíamos de decir, fue elegido mi currículum, y bueno, acá ya estamos trabajando y esperando hacer una buena campaña. Bueno, Carly, primero felicitarte, y además preguntarte, más allá de lo que contaba recién de tu currículum y todo, bueno, ¿qué le puedo decir a la gente en cuanto a lo que puede llegar a ser el fútbol femenino de Perú, que bueno, no se conoce mucho acá, si bien apenas se conoce lo que es el fútbol argentino, la chance que tenés ahora en cuanto, para pensar en lo que se viene, bueno, con la selección de Perú. Mira, lo que me sorprendió de Perú fue que las jugadoras, nosotros las sacamos, no de los clubes, porque no Alianza Liga o Universidad, no tienen fútbol femenino, sino que las sacamos a todas las chicas de las universidades, las mayores, y las U17, U16, las sacamos de los colegios, porque tanto los colegios privados como del Estado tienen el fútbol femenino, entonces vamos recorriendo los torneos de colegios y buscando a las jugadoras. ¿Qué esperamos nosotros para este semestre? Hacer las mejores campañas, defender los Juegos Bolivarianos, porque Perú es campeón en Juegos Bolivarianos, y este año tenemos que defender el título en Bolivia, así que bueno, haciendo un trabajo fuerte, ya que tenemos que ir a 4.000 metros de altura, así que vamos a ir 10 días antes a adaptarnos y hacer la mejor campaña posible. Bueno, haciendo un repaso de lo que fue, de lo que es mejor dicho el fútbol de Perú, de lo que fue en los últimos tiempos, se nota una crisis en cuanto a lo que es el fútbol masculino. ¿En la parte femenina le está dando el apoyo que merece la federación? Mirá, a mí el tema del fútbol masculino, mucho no estoy metido porque yo fui con el tema de las mujeres, con el tema de las mujeres la federación está dando un gran apoyo, estamos trabajando todo el año, es un cuerpo técnico grande de 8 personas, así que en lo que es económico, es importante el apoyo que hace la federación, más por los temas de los viajes, tenemos 6 torneos de acá a fin de año, y la federación aceptó todas las invitaciones, así que eso es un costo para ellos, pero bueno, ellos han entendido que invirtiendo pueden tener grandes resultados. Y de acuerdo a los que pudiste ver hasta ahora, si me tuvieras que hablar del nivel, no sé si comparándolo con lo que es el fútbol femenino argentino o de otro lado, ¿qué me podrías decir? Mirá, nosotros en Sudamérica sabemos que el equipo fuerte es Brasil, que es muy difícil de alcanzar, pero bueno, nuestro objetivo es hacer una buena temporada, un buen torneo, y en el sudamericano pelear la chance con Argentina. Seguramente Brasil va porque es el primero, y después nosotros pelear con Argentina, tratar de entrar nosotros al Mundial. ¿Puedes hacer concentraciones así para enfrentar en los partidos? ¿Cómo se los prepara? Sí, nosotros ahora estamos entrenando de domingo a domingo, hasta el 15 de julio, concentramos una semana, y de ahí ya nos vamos a Colombia a jugar. Así que es igual que el de los hombres, así que, nada, trabajando y viendo videos de los equipos contrarios, y mentalizando a la jugadora que tenemos que llevar al Perú a lo más alto posible. ¿Y qué es lo más alto posible? ¿Qué te han dicho? ¿Dónde está el listón? Nunca entró en Mundial, Perú en femenino. Así que para nosotros, para el comando técnico que está ahora, más el plantel, es el objetivo central mundial por primera vez, en cualquiera de las categorías, sub-17, sub-20 o en la mayor. Así que nuestro objetivo es ese, y esperemos poder hacerlo. ¿El sistema de clasificación, cómo es? Sudamericanos, todos contra todos, clasifican dos nada más. Por eso te digo, clasifica uno, porque Brasil siempre va, siempre es el número opuesto, porque son jugadoras profesionales. Entonces, la chance siempre la tiene Argentina. Y bueno, vamos a tratar de, lamentablemente, tratar de sacar a Argentina, pero es el objetivo que tenemos. Recién comentabas cómo es la búsqueda, ¿no?, de las chicas. ¿Cuál es la mayor motivación para ellas de estar en ese selectivo nacional? Yo creo que, más que nada, primero representar al Perú, tener los colores de su país, llevarlos y defenderlos. Y en el segundo objetivo, creo que casi todas las chicas estudian para tener becas universitarias, ¿viste?, en el fútbol femenino. Entonces, a través del deporte pueden seguir estudiando. Entonces, es como una motivación estar en la selección. Y nada, hablando, porque también tengo jugadoras afuera del país, tengo jugadoras en Estados Unidos, en Italia, en España, y llamándolas para que vuelvan y creer en este cuerpo técnico y que queremos llevarlo adelante. ¿Hasta cuándo tenés contrato? Mirá, hoy sé que vuelvo en diciembre, pero el objetivo nuestro es a largo plazo. La meta principal es, bueno, como te decía, lo del Mundial, pero el objetivo de las federaciones y de los Juegos Olímpicos del 2012. ¿Y eso es posible también? Sí, tranquilamente, porque también a nivel sudamericano, de los 10 clasifican 2. Y, bueno, esperemos poder estar ahí. ¿Ya le pusieron al tanto de lo que pasa en Banfield? Sí, si no, me meto en internet, código Banfield. Así que... Bien, bien, bien. Después arreglamos. No, no, pero sí, me meto en las páginas que hablan del club, código Banfield es una. Y, bueno, uno trata de estar lo más pendiente del club. Uno, como siempre, extraña, como yo, creo que a Héctor le mandé una foto. La primera foto que me saqué fue con la remera Banfield. En la federación, una vez que firmé todo, me saqué una foto con la remera Banfield. Así que uno siempre está pendiente del club y quiere lo mejor. ¿Y en estos 6 meses cómo vas a hacer? Para mí era la cancha y esas cosas, ¿cómo lo vas a llevar? En estos 6 meses es internet, internet, internet. Y si no, por radio, llamando constantemente a ver cómo va el partido. Entonces, bueno, desde aquí te deseamos lo mejor. Bueno, nos alegramos, es una gran posibilidad. Y, de hecho, con todo lo que hiciste a lo largo de tu carrera, seguramente va a ser un logro más, una estrellita que te vas a apuntar seguramente. Ojalá, las ganas están, el trabajo está. El cuerpo técnico y las jugadoras están trabajando para el objetivo. Y, bueno, esperemos en diciembre venir y haber dicho cumplimos. Y, bueno, estar acá.